El superpeso mexicano tuvo una drástica caída frente al dólar a unos días del triunfo de Claudia Sheinbaum. Y es que el miedo ha envuelto a los mercados financieros porque las reformas anunciadas desde febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador serán llevadas al Congreso cuando inicie la nueva legislatura en septiembre próximo. Es el hecho de que los inversionistas, los empresarios, están diciéndole a la administración actual y de paso a la que viene que lo que se está perdiendo es la confianza. Ayer, diputados de Morena se dijeron listos para trabajar en el Plan C, en donde se prevén aprobar 18 reformas constitucionales pendientes. Una de ellas es la del Poder Judicial, para que los jueces y magistrados puedan ser electos por voto popular. Y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Ante esto, Claudia Sheinbaum, candidata electa, se pronunció a favor del diálogo. Todavía no está definido en posiciones que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Y hoy, durante la mañanera, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador advirtió que la justicia está por encima de los mercados financieros. El Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Y adelantó que este año México recibiría un récord de 65 mil millones de dólares en remesas, por lo que aseguró que la economía se encuentra fuerte y sana. Sin embargo, hay que esperar a ver cómo queda conformado el Congreso y que el próximo lunes se reúnan Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.